Hola amigos y queridos artistas, bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo un videazo en el cual vamos a aprender muchas cosas y ustedes van a estar muy felices porque vamos a hacer algo que hasta a mí me voló la cabeza porque fue muy chévere el resultado y pues lo voy a compartir hoy con ustedes. Hoy vamos a hacer a nuestro caballero Moon Knight, el caballero de la luna, ha sido el lanzamiento más grande de Disney relacionado a las series que está sacando y pues ya vimos WandaVision, What If, Hawkeye y Loki que por cierto fue muy buena y empecé a aplicar las tizas tal como lo están viendo para la parte de la cara, para la parte de los ojos. Utilicé un un bloc de dibujo negro, estos los vendieron en el Dolar City, le costó 10 mil pesos colombianos o 3 dólares normal que también pueden utilizar cartulina negra normal. Estos pasteles puedes borrar las tizas pasteles o el pigmento porque tú sabes que las tizas pasteles son pigmentos que aplicamos directamente con nuestro dedo, puede ser con un algodón o con una servilleta o lo puedes difuminar directamente con el dedo tal como lo estás viendo acá. Seguido por un dios y pues este tomó poderes y se volvió una especie de justiciero, a veces es villano y tiene una personalidad un poco loca y en esta versión de Disney será protagonizado por Oscar Isaac y pues Disney con sus series está haciendo las cosas muy bien y pues es muy chévere, vamos a ver qué tal sale. ¡Claro! 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 Referente al dibujo, pues como están viendo, están viendo que utilizo las tizas pasteles y voy dando una especie de contorno referente a lo que me está gustando, a lo que no me está gustando. Te recomiendo que si quieres borrar las tizas pasteles con un borrador normal lo puedes hacer. Si te está gustando este contenido te invito a que te suscribas a mi canal, a que active la campanita de notificaciones y a que rompas ese botón de me gusta dándole me gusta, me gusta, me gusta, ya sabes no te vayas sin suscribirte a este canal. Cuando quieras hacer tus propias horas con tizas o gises pasteles te recomiendo que si tú quieres enmarcar tu cuadro o enmarcar lo que estás haciendo o si vendes dibujos y cosas así te recomiendo que utilices el sellador que viste en el vídeo del perrito el cual te lo hago en la tarjetita o laca para el cabello. Esto fija el pigmento directamente a la hoja pero hace que se pierda un poco también el pigmento. De verdad que se acababa yo no me gusta tanto porque hay que volver a aplicar tizas otra vez, entonces como doble trabajo te hace quitar un poco los detalles que ya has aplicado y como te digo si lo quieres enmarcar realmente enmárcalo directo, que quede bien presionado y así no le va a pasar nada a tu obra, así no le va a entrar polvo ni suciedad y pues se conservará mucho tiempo. A mi me encantó el acabado de este dibujo espero que lo aprecien, que lo vean, no olvides suscribirte y como te digo no siendo más, nos vemos en un próximo vídeo, bye.